¡Chinan coi! ¡Chinan coi! ¡Chinan coi! ¿Tipas tu sor que? Es lo que dijo un tirajona ¿Qual es esto? ¡Chinan! ¡Ale, lo has perdido, has perdido! No se hagan la cabeza. No me hagan la mano. ¡Va tan claro! ¿Puedo? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa?